¡Suscríbete! Este jueves 30 de enero del 2020, estamos acabando casi nuestro mes y pues tenemos saludos. Un saludito, el profesor Manuel Lara, Manuel Lara Ordóñez. Un saludo, profesor Manuel. A ver cuando nos viene a visitar para que nos platique de sus proyectos. También un saludo de Marielle y Will Gambois. Su hija mandó una foto muy bonita de un combate tuyo. Para que la vea. Aquí el maloso de Víctor Pérez les dice, ¡Más nada más! Son por el momento los que tengo. Ahorita el profesor Luis nos va a platicar sobre esta foto. Ya. Que nos platique sobre esta foto. Eso fue un torneo. ¿Recuerdas de qué año fue? ¡Uy! Exactamente... Creo que es por el 85. Más o menos. A ver, 85, 85. 85. Sí, sí. Porque encima tenía 85. Y esa... Esa foto es de una final. Sí. Él es el profesor Luis. Para que vean la técnica que tenía. No, pero ¿saben qué es lo que sucede? Que sonaban las patadas. Me acuerdo. Esa foto es de una final. Obviamente la pierdo, ¿no? Esa foto es de una final. Obviamente la pierdo, ¿no? Pero... Fue una de mis. ¿Esta quería la pierda? No la pierdo, no la pierdo. La pierdo... Pero ¿cómo la pudo perder? Por ver ahí. Por robo. Esa... Puede ser. Esa foto me acuerdo que fue muy polémica al final. Esa tremenda patada. Porque me acuerdo. Yo no sé si la profesor Brahe se acuerde. Porque él participó en el mismo torneo. Sí, así es. En la misma división. En la misma división. En la misma categoría. Y... ¿Cómo se llama? Y... Creo que la división tardó mucho. Yo sentí que tardó mucho. Por eso lo estaban imaginando. Entonces, no sé. ¿Me pasó a mí? ¿Un torneo? En realidad no sé qué había pasado. Bueno, aquí te mostré a Pedro Marlomo. Y él había perdido la carrera. Sí, perdí. Pero fue uno de mis mejores combates. Siento que fue uno de mis mejores combates. Y fue el último. Sí, es. Fue el último. Porque es de los directos. Ese torneo... ¿Qué edad tenía acá? Me dio como cuatro años. Un poco. Se recibió. Lo que pasa es que... Yo le dije más al... 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 Pero este torneo yo lo hago... Como... Para demostrarle a ellos... Que se fue. Que se fue. Sí, porque ella tenía un... Cuatro, pero no competían. Claro. Y yo tenía acá. No era tiempo que no competían. No era que estaba fuera de... De... Que... Que... Que también les... Les tengo que comentar algo que pasó con este... Este torneo. El Maestro Witt... Eh... Realmente... Tenía un rato que no hacía competencia. Y de pronto nos anuncia... Voy a... Voy a entrar a pelear. Y empezó a hacer un entrenamiento... Bárbaro. Salvaje. Durísimo. En el sentido que bajó mucho de peso. Cambia de categoría. Baja. Entra a este torneo. Y nos dice... Después de la competencia... Termina y dice... ¿Qué pasa? ¿No? Pero sí ese es... Yo... Yo tengo mucho recuerdo en ese torneo. Es que... En esa época... Jorge... Era muy duro el entrenamiento... Para competencia. O sea... Yo tenía la... La... En la academia. Entonces... Era tiempo. Entonces... Tenía que realizar... Un poco de tiempo a ellos. Y... Y literalmente... Era muy duro. En esa época... Era duro. También... Había muy buenos competidores. En el técnico... Había buenos competidores. En el técnico... En el técnico... En el técnico... Tenía buenos competidores. Para... Para mantenerse... O te dedicabas... Solo a entrenar. Sí. O te dedicabas... O te dedicabas... No había... Pero sí había... Un saludo de sus nietos. Que lo están viendo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Y David Pitico Gamboa. Me imagino que subimos. Sí, amigo. Un saludo de mis padres. Orgulloso que estoy de él. Un saludo. Por supuesto. Realmente... Realmente... Es importante que... Que nosotros... Como decíamos hace rato, ¿no? O sea... El valor de la humildad. Eh... De hecho... Humus, ¿no? A eso se refiere... El lugar en donde uno procede... Las... El polvo... De donde nosotros... Que nosotros pisamos... Y que se... De alguna manera... Se conforma en nuestra... En nuestra historia... En nuestro legado. Realmente él... Es el... Que generó precisamente ese... Fue polvo que nos hizo... Crecer a nosotros como predicantes. Entonces... Por eso es importante que nosotros... Podamos... Eh... Manifestar nuestro orgullo de... Para... En lo personal... Porque... Mi maestro... Si estamos viendo la clase de... De personas que eres en el caso... De que ya eres un gran maestro... Y estas viendo en donde también... Ah... Drásticamente... Por supuesto... Esta... Debe ser una toma del recuerdo... No... Y... Les voy a decir una cosa... Miren... La grandeza no se mide por... Por... Por los bienes... O por lo que ha dicho... Por las... Por las obras... Si... Pero... Si por las obras... Ahí si... Pero... Por ejemplo... No por los bienes... No por la apariencia que tengas... Por ejemplo... Miren... Eh... No se si se acuerda el maestro... Pero... Hubo una ocasión que... Ya teníamos un buen rato... Que no... No nos veíamos... Y... Este... Él había... Estaba como... Retirado... No... Y de alguna manera... Yo un día... Eh... Abro una escuela... En Santiago... No se te acuerdas... Como no la podía atender... Se la... Se la... Y teníamos... Teníamos un... Un grupo de alumnos... Y... Le llamé al maestro... Le dije... Maestro... ¿Sabe qué? Me gustaría que usted... Que se la atienda... El día que pueda ver... A... A... Porque le entregué la llave... Le dije... Están los alumnos... Le dije... Señores... Todos ustedes... Este es... Mi maestro... Y... Ahora se queda a cargo de... Ustedes... Algo que a mí... Me rompió el corazón... Mucho... Es que él... Regresa... Y me dice... ¿Por qué? ¿Por qué... ¿Por qué mentiste? A mí... ¿Por qué me entregaste a la escuela? O sea... ¿Por qué pasó? Si ya hace mucho tiempo... No estábamos juntos... Y me acuerdo que le dije... Es que ustedes... Mi maestro... Y... No sé qué sucedió... Creo que ya no se completó... Esa... Esa escuela... Pero... También me llamó mucho la atención... Que mi maestro... O sea... Me preguntaba... ¿Por qué... Te acordaste de mí? Si ya teníamos... Claro que no... No nos veíamos... Y yo decía... ¿Cómo hago acordar? Pues todo lo que sé... Pues es mi maestro... ¿No? Entonces... De la base... De la base... Entonces... Ahí es cuando... Eso recuerdo de nosotros... Pero... Pero... ¿De dónde adquirimos eso? De la base... De la base... Y lo que... El que no reconoce la base... No... Y lo que nosotros decíamos... Te cae... Y lo que nosotros decíamos... Hace... Hace tiempo... Miren... En el crecimiento... En el proceso... Me imagino que eres también... Tú que vivís eso... En el proceso de crecimiento... Y... Como instructor... Como proyectarte... Viene una separación... Y la separación... Siempre entre alumnos y maestros... Va siendo base duro... ¿No? O sea... Como también lo cuento nosotros... Porque él veía... Decía... Oye... Pues tú estás aquí en la escuela... Y vas a abrir centenario... ¿No? Pero... Al final de cuentas... Lo que les mencionaba yo... La semana pasada... Yo me quise arreglar... Y decir... Yo llevo mi propio camino... Y mi padre... Me dijo... No... Tú vas a seguir yendo... Al... Porque yo le debía al maestro... Este... En... Ayudantías... En la escuela... Y yo le decía... Papá... Pues es que las cumplí... Y toda la cosa... Y me dijo... No... Pero... El maestro... Es tu maestro... Y si él no te da la autorización... Tú no te vas... Y le decía... Pero yo... Es que... Yo qué quiero... Y me decían... No... Es la línea de práctica... Tienes que seguir... Precisamente de este detalle... Si es... Por eso... Por eso... Les menciono... Que... Estamos... De alguna manera... Tenemos que manifestar... Nuestro orgullo... De... De... No es... No es... Lo que siempre le decimos... No es estar haciendo lavado... A... 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 De lo se trata... Incluso este programa... Así es... De reconocer... Por eso estamos acá... Por supuesto... Conocer... A... Si... Me saludo rápidamente... Que se nos... Se nos acumulen... Jesús Bernardino... Ay... Dice... Que estás... Por llegar tarde... Ay... Sí... Me encantó... Me salió... Excelente programa... Este... Dice... El... El... Y da... Un... Un consejo... Porque hay que conseguir... Un micrófono... Bluetooth... Para el programa... Pero este... Yo creo que... A lo mejor es... Miren... Les prometemos una cosa... Nuestro productor... Virgen Solís... Ha estado trabajando... Y creo que a partir de... De hecho... Estamos haciendo... Algunas pruebas... En este momento... De... 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 No es... Totalmente... Porque Alfredo... Y Will Ruiz... A... Tuiré... Buenos días... Sí... alphabet... Maestro... Eh... Sería bueno que... Luzga... Luzga... Un saludo... A Luzga... Y... Realmente... Sería bueno que nos... Platicara, eh... Lo de la emblemática... Academia... Allí... De la... De la calle 62... ¿No? Sesent millions... sus alumnos más lo mismo que decíamos en todos los programas es difícil que mencionemos a todos pero algunos significativos algunos que de alguna manera no pueden dar recuerdos prefieren que yo tuve en medio de un equipo de alumnos y para mí todos tenían una cualidad y por ejemplo tenemos la Aldo, Mil por supuesto El Caballero Alparo Pablo Escalante Pablo Escalante Pablo Escalante Pablo Escalante Pablo Escalante buen tipo no tuve mucho tiempo pero tuve tuve a Víctor a Víctor y de ahí tenemos a varios que ya que nos van de la memoria y sobre todo Braga no, pero teníamos el embate teníamos el embate de las escuelas que se nos empezaron empezaron a rodear parecía como ataque de pronto teníamos a dos esquinas a la vuelta teníamos a Coleman pero no o sea no le hacían o sea sí eran ellos crecieron de manera personal particular pero nunca afectaron a la mejor época ¿te acuerdas de él? de Bajardo ah, por supuesto claro que sí también fue una de las alumnas que hubo en Camarón así es y ya está ahí ah, caray yo me acuerdo Martín Ramírez Martín Ramírez claro que sí es que tantos compañeros sería bueno miren yo quiero pedirles a través de estas de estas imágenes a través de nuestras de estas bucinas a todos los maestros a mí eran unos niños muy buenos que eran ya dos en la primera ah, sí, cierto sí, cierto me acuerdo un morenito sería canchero por eso les por eso les digo creo que su papá también un señor no, claro eso no, pero ¿saben qué sería bueno? yo quisiera pedirles a todos los que nos están mirando a través de estas imágenes y los que nos están escuchando a través de estas bucinas y que hayan sido alumnos de Marcel Witt oiga, ¿qué les parece si nos mandan a través de la media que nos envíen sus nombres para recordarlos si tienen imágenes sería buenísimo hacer sería buenísimo hacer una recolecta de eso que de alguna manera en su momento les demos un un homenaje ¿no? es que así debería porque los homenajes se tienen que hacer en vida ¿no? yo creo que ahorita le estamos dando un homenaje me veo emocionado nunca he dejado de estar acá viendo el taipo a todos siempre estamos en este año que acá ha entrado me ha entrado la otra vez otra vez pero probablemente una reserva ya estamos grandes de hecho tengo un grupo de amigos que tienen puramente de 5 años yo tengo 5,7 yo soy un 5 y eso pero 5,2 tengo un concentrado personalizado puede ser como 10,5 años 50,1 pero si pues ya tengo el profe que acaba de hacer un negocio de cerca de casa así es así de cámara tenemos que anunciarles a todos ustedes que el día de hoy nos metimos en un problema pero vamos a sacarlo adelante por supuesto y ahí vamos a convocamos a través de esas imágenes de todo el mundo a la vuelta maestro pues a la vuelta a su casa ahorita les voy a platicar la primicia rentamos un local grandísimo mide algo así como 20 por 30 metros con piscina texado no sé cómo le vamos a hacer para para pagar no sé cómo le vamos a hacer para poner el piso ahí vamos a pedir que Angelito nos haga gestión ayer en el intermedio al medio a ver si nos apoyan con algo a ver si ayer Prezi Renan Barrera nos apoya con algo porque la verdad está grandísimo no 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 está impresionante a dos esquinas del parque a la Castilla Cámara y a la vuelta y a 20 metros está el circuito colónico así que muy accesible y lógicamente sería buenísimo que se hagan pero ¿qué le haces de la múltiple de arte marcial? ¿saben qué? texado hay que hacerlo por el día pero también me gustaría que se establezca un texado al más pudo estilo de lo que se llama el maestro con valores con fundamentos con una estructura técnica dura que los alumnos estén allá en el Quima chase o en el chuchu tulsowy que están allá una hora entera El hermano quedó el famoso Kimaya haciendo lo hacen como lo hacíamos antes. No, hay muchas bonificaciones. Incluso ya no se califica la posición del hombre. ¡No! ¡Terrible! No me gusta eso. Me gustaba hacer a Kurdi, a Chuchu Dobi, aquellos golpes directos, fuertes, que sonaba el tránsito. ¡Tabam! ¡Tabam! Aquellas... ...interiores de onda. ¡Exacto! Oigan, pues sonó... Sonó nuestro aviso, las tablas que nos indican que estamos a punto de cerrar nuestro tercer round. Y viene el cuarto de cierre. Viene el round de cierre, despedida. No quisiéramos que acabe este programa, pero bueno, realmente... Nos apuntó Ríos Solís, que sabe que somos de los antiguos, y nos pone a Kiss... No. 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 Gracias.